Y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. ¿Van a garantizar que me llevo de inmediato? ¡Perdíame! No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. Cuando los comunistas han tenido éxito, en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! ¡Nunca volverá la derecha! 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 digital.es o .com, donde podrán ver al gran Alfonso Rojo, pulgado de todas las televisiones, una especie en extinción. ¿Cómo estás, Alfonso? Aquí peleando, como siempre. Remando duro, ¿no? Porque el Ministerio de la Comunidad ya empezó a andar. Mira, el periodismo, sobre todo el tipo de periodismo que hacemos, es como la bicicleta. Si no pedaleas, te caes. Y cuanto más pedalees, más estable será la bicicleta y más rápido irá, por arriesgado que sea. Entonces hay que pedalear, hay que luchar y es parte de la profesión. Lo que no es la profesión es el masaje, es dedicarse a darle coba al gobierno de turno, al poderoso del turno o al rico de turno. Esto es una profesión muy bonita, pero que exige entrega, sacrificio, lucha, combate y bueno, y aquí estamos. Pues estoy viendo ahora la portada de periodistadigital.es. Vamos muy duros, sí. Vamos muy duros. Hoy vamos muy muy duros, muy duros. Fernández Vara critica de boquilla que Sánchez se apoye en Bildu para sacar los presupuestos generales del Estado. ¿Crees que se está moviendo algo del SOE o más postureo para no perder votos en Extremadura? No, no. Vamos a ver. Debajo de ese artículo, en la zona de periodismo, hay uno firmado por mí, que muchas veces no firmo, pero bueno, firmado por mí, con mi nombre, de opinión, en el que la tesis es que el mal no es podemos, que el mal está en las entrañas del SOE. Y hago hincapié en que lo de Vara es una desvergüenza. Hoy lo han aplaudido en las radios y lo pondrán en las tertulias y habrá mucha gente que ingenuamente compre la mercancía y entienda que dentro del SOE los históricos critican este acercamiento a los proetarras de Bildu. Es mentira. Es pura pose. Ni Fernández Vara en Extremadura, ni García Paje en Castilla-La Mancha, ni Lambane en Aragón, ni ninguno de los dirigentes del SOE, ni ninguno de los dirigentes, ni el bono de turno, me apilas de bono, es decir, discrepa un ápice de la línea que marca Sánchez. El discurso de Vara es un discurso electoral pensado en engañar al ingenuo, en el que, oiga, si usted cree de verdad que es una ignominia para España, como dice usted, que se pacte con los herederos de los asesinos los presupuestos de la nación, plantéelo en el SOE y rompa con su jefe. Tenga el valor de hacerlo. ¿Por qué no lo va a hacer nunca Vara, ni lo hará nunca Paje, ni lo hará nunca Lambán, ni lo hace ninguno de ellos? Porque sus puestos, sus coches oficiales, sus sillones, sus tarjetas de crédito, sus sueldazos dependen de Sánchez. Si se llevan mal con Sánchez, se van a la calle. Entonces, el problema es Sánchez, y con Sánchez es un partido socialista que ha perdido la espina moral, la columna vertebral, hace mucho tiempo. Yo en el artículo lo digo, mire, el problema no es el payaso como monedero, payaso peligroso, sangriento como monedero, o un tipo como Echenique, o un tipo como Pablo Iglesias. El problema para España, para el futuro de España, para la política española, es que tenemos un gran partido, antaño nacional, como era el PSOE, pues ha entregado a la empresa y al negocio. Si fuese consecuente Vara, pues tendría que sacar un comunicado y aparecer condenando a Sánchez por lo que ha hecho. Y lo que hace Vara es que dice, ay, qué malo es esto, ¿por qué? Porque supongo que en Extremadura habrá viudas de guardias civiles asesinados por ETA, habrá hijos huérfanos de guardias civiles o de gente asesinada por ETA, y como es un chapucero y que pincha en todos los platos, pues querrá pensar en las elecciones, pero es una desvergüenza. El PSOE, el mal de España, está en las entrañas del Partido Socialista Obrero Español. Estoy viendo que lo más leído ahora en pericadigital.es o .com es Otero, ¿no?, que está hundiendo a tres medias políticas al rey y a la princesa Leonor, que están teniendo consecuencias, ¿no? Eso es una nota de ayer. Yo creo que sabes que las diez más leídos se van actualizando en función de las horas y eso corresponde yo creo que al final de la tarde de ayer, ¿no? En este momento lo que más está funcionando y lo que más va a funcionar, sin duda, primero son dos cosas que me parecen muy importantes que llevamos. Una es la intervención de Juan Luis Febrián en la SER, en la que en contra de la línea que sigue precisamente su periódico, que es el país que es su creación, su emisora, que era la cadena SER, y su empresa, él critica en público y a través de la antena de la SER, el Ministerio de la Verdad que intenta poner en marcha Sánchez, o que han puesto en marcha Sánchez, Iglesias, Marlaska, y la fiscal esta que llamaba Maricona Marlaska, porque todo lo es delgado. Entonces ahí se deberían demostrando que, bueno, te puede gustar o no, puedes estar de acuerdo con él o no, pero que es un periodista como la copa de un pino y siempre lo ha sido, dice que un gobierno no puede entrar ni siquiera en las noticias que son falsas o no, pero en qué estamos, en dónde estamos. Y lo dijo ayer en la cadena SER. Ese es uno de los grandes temas que yo pienso que para nosotros como periodistas es importante, para ti y para mí es muy importante. Y después el otro tema que funciona es la entrega a Bildu. Tú no puedes beneficiar a los asesinos acercándolos al País Vasco para que te voten unos presupuestos, pero ni para que te voten nada. Hay gente con la que una persona honrada, decente, un español, no puede ir ni a recoger billetes de 100 euros. Sí. Y preguntarte, el tema de Cebrián, ¿por qué crees que le metes hachazo al gobierno? ¿Crees que es la línea editorial de SER, del grupo Prisa? ¿Quieren más publicidad institucional o el Vapor Libre? Yo creo que en el caso de Cebrián, porque en última instancia es un periodista. Cebrián ha sido un periodista enorme y ha ocupado un espacio enorme en el periodismo español del pasado siglo, sobre todo en la salida del país, el lanzamiento del país, el posicionamiento del país. Como gestor creo que fue un desastre a vista de los resultados. Creo que como periodista era un buen periodista y al final con la edad que tiene, ya tiene sus años, está de vuelta de todo, se permite decir lo que otros por cobrar un sueldo, él ya los ha cobrado todos y los ha cobrado muy bien, pues no se atreven a decir. Y entonces puso en su sitio a Langers Valceró, me parece que fue, le dijo la verdad de lo que piensa. Le dije, pero ¿qué coño es esto de un gobierno que crea con la gente dedicada a propaganda? Porque fíjate la gracia, no la gracia, el sarcasmo que es que las personas que en principio han nominado o designado para este Ministerio de la Verdad que tiene que controlarnos a nosotros, son los máximos responsables del aparato de propaganda de la Moncloa. Los dos máximos responsables, Redondo y el otro. Es que es de locos y que hay una parte de la profesión, televisión española, hasta en la sexta. Ferreras criticó eso, con la boca pequeña, sin hacer mucho hincapié, hasta dijo, oye, cuidadito, cuidadito, hasta Ferreras. Veremos lo que ocurre después, a la hora de la verdad, como pasa siempre, después todo el mundo, pero los tertulianos han dicho algo. ¿Tú has visto que esté la gente clamando contra esto? ¿Tú has visto que los periodistas estén movilizados contra esta maniobra? Pues sí, los periódicos sí, lo que queda de los periódicos, lo que queda del periodismo nacional, pero la gente está absolutamente, nuestra profesión está entregada. Hay otro detalle que te quería contar y que aparece ahora en periodista digital. Parece que aparece abajo, en la zona de expertos, que es un pequeño análisis del último estudio del CIS, que es que dice que la opinión del 60% de los españoles, más o menos, tiene al día de hoy mucha peor opinión del gobierno de la que tenía antes de la pandemia, del gobierno y de los periodistas. Y es lógico, es lógico que la sociedad española tenga mala opinión de los periodistas, porque en ningún momento de la historia de España, de la historia que yo recuerde, el periodismo español ha estado tan entregado, ha sido tan bajo, ha sido tan masajista como lo es en este momento. Tendríamos que estar encendido, es decir, en Estados Unidos las grandes cadenas, incluida la Fox, se atreven a cortar la intervención en directo, en vivo, de Donald Trump, presidente de Estados Unidos y todavía el hombre más poderoso del mundo, porque entienden que lo que dice no se ajusta a la verdad o no es periodísticamente aceptable. Aquí, bueno, menos dedicarse al, iba a decir, menos darle mamadas, son capaces de cualquier cosa. Los periodistas españoles son, es una vergüenza de profesión, de verdad. Sin duda. Haciendo amigos, negre. Sí, sí, estoy leyendo la prensa también. Parece que el gobierno va a permitir a la fiscalía registrar lugares cerrados que no son domicilio sin orden judicial. Vienen tiempos tenebrosos en cuanto a libertades se refiere, ¿no? Bueno, yo es que lo he pensado. Si tú estás haciendo una fiesta, aunque sea ilegal en tu casa, ¿cómo que va a entrar la policía en tu casa a desalojar una fiesta? Pero bueno, ¿esto qué es? Es como, es que además han descubierto que la sociedad española acepta de forma ovina, como rebaño, cualquier cosa. Se puede tragar cualquier cosa, se puede tragar las mentiras y se las traga, por ventaja importante de la sociedad española, se traga las mentiras. No pasa factura por los engaños, no pasa factura por las trampas, parece que no pasa factura ni por la mala gestión y acepta cualquier cosa. Cuando se hizo el estado del confinamiento, el anterior, a mí me parece que se vulneraron derechos importantes, derechos que no puedes permitirlo bajo ningún concepto. ¿Te acuerdas cuando decía vamos a confinar, que propusieron incluso en ciertos lugares, a mí que me van a confinar ustedes en cualquier lugar, a mí me van a mandar ir como hicieron los británicos con los boers en la guerra en Sudáfrica, meterlos en campos, o como hicieron los alemanes con los judíos, meterlos en... Usted no me confina a mí en ningún sitio. ¿Dónde estamos? Pero han descubierto el gobierno, el gobierno actual, personajes como Sánchez y los que le rodean, han descubierto que el personal es más dúctil, más maleable, más manejable de lo que nos imaginamos. Muchísimo más, muchísimo más. ¿Pero tú crees entonces que esa foto pactando con Bildu, traicionando a sus muertos del PSOE, el vaivén del IVA de las mascarillas, de que resulta que nos dicen que no pueden bajar el IVA de las mascarillas porque es ilegal, porque tal vez está saltando la ley, luego resulta que lo bajan. Luego nos enteramos que el gobierno o los funcionarios van a subir el sueldo un 0,9%, que tenemos un gobierno que dispara el coste en altos cargos. ¿Tú crees de verdad que esto no va a tener un peaje al PSOE? Yo confío en que lo tenga. O sea, yo confío en que ese porcentaje altísimo de españoles que están atocinados, por usar una palabra suave con ellos en este momento, pues vaya recuperando un poco la cordura a medida que le vayan yendo las cosas peor. Y me duele decirlo, a medida que la gente empieza a sentir el paro y las cosas. Pero tengo hasta mis dudas. Yo sí creo que hay un desgaste. O sea, yo no comparto la tesis de los tertulianos que si hubiese elecciones ganaría Sánchez y que todo le va muy bien. No la comparto. Yo creo que no. Yo creo que ni tienen los apoyos que se dicen en este momento en algunos sondeos, ni la gente está satisfecha con la forma de gobernar, como lo dicen los tertulianos y todo este tipo de gente. Yo creo que sí va a haber una factura. Pero también te digo, el wishful thinking es lo que yo quiero que pase. Y a lo mejor, como pasa muchas veces en la vida, quieres que tus deseos cristalicen y entonces consideras que lo que es un deseo va a ser una realidad. Yo lo veo complicado por el control que tienen sobre los medios de comunicación. Control total. Si exceptuas, tú piénsalo bien. La prensa escrita es una pequeña excepción porque tenemos el ABC, el mundo, a veces la razón, pero el número de personas que leen la prensa escrita es muy minoritario, es muy pequeñito. En lo que es las redes no tienen todavía el control, aunque lo están intentando, que es donde estamos dando nosotros la batalla, que es aquí en internet, en la televisión por internet, con periodista digital, con estas batallas que hacemos nosotros. Muchas veces en solitario y muchas veces sin el apoyo de nuestros propios colegas. Pero, por ejemplo, en las televisiones sí hay excepciones, o en las radios hay excepciones. Es un tipo como Carlos Herrera que todos los días les da lo suyo. Tienes a Valles que le da lo suyo. Hay algunos programas en que les dan lo suyo. Pero el conjunto, desde el Jorge Javier Vázquez de turno, a los informativos de Televisión Española, y tienes ahí todo el espectro, se dedica al ametazo inguinal. Inguinal digo por el sitio donde le dan el ametazo, claro. Con lo cual tú crees, pero no confías en ello. Yo creo que sí, yo creo que... ¿Sabes por qué creo? Y además, si tuviese que hacer un pronóstico, es el que hago. Porque la situación es muy mala. La situación de España, la de los autónomos, la de la gente que tenía un bar, el tipo que trabajaba un taxi, el que se había puesto, no sé qué, se había metido en el Cabify o el Uber de turno. El que había juntado sus ahorros y había convertido el viejo piso de su abuela en un apartamento turístico, por poner un ejemplo, porque hay miles de casos. El que tiene una pequeña empresa, el que tiene una cosa como lo que tienes tú en estado de alarma o como lo que tengo yo en periodista digital. Es decir, a mí para pagar a las 20 personas que están en periodista digital, para pagar sus impuestos, para pagar sus costes sociales, para pagar los IBIS, IVAs y todo esto, pues este año te las ves y te las deseas, porque es muy complicado. Y a nosotros, ni a ti ni a mí, el Ministerio de Sanidad de turno nos va a poner la manguera, como le ponen al español de Pedro J. Después de ir a su fiesta y le meten el dinero para que viva bien, para que baje el pistón y para que esté de acuerdo. Ni te van a dar un puesto para que te calles. Y si te lo dan, no lo vas a aceptar. Entonces nosotros lo tenemos complicado. Pero como el presupuesto nacional, los ingresos de España, la riqueza de España, no da para todo lo que quieren. El ideal de gente como Pablo Iglesias, incluso de Pedro Sánchez, sería una España totalmente subvencionada. El problema es que no tienen los medios para hacer eso. Lo están intentando, van a conseguir cada vez más subvencionados, pero no van a llegar. Si te fijas las dos medidas que han tomado, las tres medidas que han tomado económicas, fíjate en cuáles son. Subirse ellos a sí mismos los sueldos, el 0,9 que tú has dicho, subir un poquitito las pensiones a la gente, porque saben que hay 9 millones de pensionistas, y subir el sueldo a los funcionarios. En pura lógica, tú tienes que decir, bueno, pues por muy buenos que sean los funcionarios, que yo muchas veces lo dudo, al final es el único sector de la sociedad española, sector laboral, cuyo puesto no está en peligro, cuya continuidad no está en peligro. A lo mejor Sánchez, a lo mejor Iglesias, a lo mejor Marlaska y con pinches, a quien tiene usted que ayudar es al paisano que tiene un par, al que tiene que ayudar a la gente que, no sé, y bueno, cada país tiene los gobernantes que se merece. Si estos tíos vuelven a ganar, pues yo soy partidario de verdad, es decir, bueno, no sé que soy partidario, pero se confirmará la tesis de que hay más tontos que botellines. Sin duda. Fíjate, estoy leyendo ahora que un atracador de bancos que pasó dos años y medio en la cárcel competirá por liderar Podemos en Madrid. Ya sabes que han tenido listas a una asesina, a pedrastas, a atracadores. Sí, ellos, el código penal, los recorren al completo. Vemos a Echenique ahí en el centro de la investigación contra Neurona, con la consultora próxima a Monedero, con ese punto de enlace entre la narcodistaduras y Podemos. A estos les da absolutamente igual, ¿no? Ser condenados, imputados. Les da igual porque en la próxima rueda de prensa no habrá un solo periodista que le pregunte a Echenique, oiga, señor Echenique, don Pablo, ¿y usted con el servicio qué tal? O sea, nadie le recordará que engañaba la seguridad social y pagaba en negro. Como nadie recuerda a Monedero que se trajo medio millón de euros manchados de sangre o en sangre de la dictadura venezolana para montar aquí sus cosas. Como nadie recordará nunca a Pablo Iglesias lo que dijo sobre Vallecas. Como nadie se atreverá a decirle a Pedro Sánchez, ayer, me parece que fue ayer, en el Congreso se produjo una cosa esperpéntica de circo. O sea, dos horas antes de que aprobasen con gran alaraca y gran, desde la tribuna, en la reducción del IVA de las mascarillas del 21 al 4%, dos horas antes, dos horas y tres minutos antes. Soy y Podemos habían votado en contra. Habían votado en contra. Y con dos cambian de opinión y encima se apuntan el tanto. Y habrá mucho majadero, porque el majadero es una especie que no está en extinción, sino que se reproduce con enorme facilidad en el territorio español, que lo consideren estupendo. ¿Qué gobierno más bueno que nos baja las mascarillas? Mira, hay un momento, y por eso nuestra labor es importante, Javier, por eso, y yo hago tanto hincapié, y hago desde aquí, desde estado de alarma, una llamada la gente, tienen que entrar en nuestros medios, tienen que pinchar en nuestros medios, tienen que apoyar a medios como los nuestros, para que podamos seguir dando la batalla. ¿Por qué es su batalla? Es la batalla de la gente que cree en España. Es decir, es la gente, la nuestra, y tenemos que convencer a la gente de que la nuestra es la batalla de los que no aceptan el pacto con los proletarras, de los que no aceptan el cambalache con los golpistas. Otro tema que quería comentarte y que se me ha pasado, pero que te lo quiero comentar ahora, aprovechando que estamos aquí, estuve viendo el inicio en internet, el inicio del juicio a los tres yihadistas islámicos que han quedado de los atentados del 19A, los atentados de Barcelona, de la Rambla y de Cambriz, los tres que quedaron de todo el grupo. Y me llamó muchísimo la atención las penas que pide el fiscal, son dos, una fiscal y un fiscal, las penas que pide la fiscalía. Y a uno le piden, creo que son 41 años, a la otra vez que son 20 y tantos, y descubro que al tercero, de los que se sientan ahí de esos tres, le pide la fiscalía ocho años de cárcel. Él está acusado de haber, creo que haber prestado o facilitado el coche o alquilado el coche, me parece, con el que se cometió el atentado de Barcelona, donde quedaron muertos sobre el asfalto o sobre el pavimento, 15 personas y 164 heridas o mutiladas. Y dije yo, pero ¿cómo es posible que en un país como España a la mujer de Bárcenas, a la madre de Willy, el de Taburete, le caigan firmes 13 años de cárcel, que ya lo está cumpliendo? Y dice, bueno, es que tenía una casa en Vaqueira Beret, es que me da igual, es que conocía las cuentas de su marido, es que me da igual, es que manejaba, es que me da igual, que ni ha matado, ni ha hecho daño físico. Y que a un tipo, fanático islámico, que en el mismo vídeo que se pone en el juicio, se les escucha decir, cogen un fragmento de metal y dicen, este hierro se va a meter por vuestras cabezas, porque hablan en español, vais a llorar sangre. Que a ese paisano, todo lo que le pida la fiscalía, sean 8 años de cárcel, con lo cual le caerán como mucho 5, con lo cual estará mañana en la calle. Es una vergüenza de país. Es un país que ve esas cosas y es una vergüenza de país, de verdad. Y lo contamos muy bien en Periodista Digital, además me encargué yo de ver para ver las penas y cómo eran. Y habrá quien te diga, es que la ley, no voy a decir que la ley me da igual, pero es que ni las decisiones de los jueces ni las leyes pueden ir contra el sentido común. Pues a la mujer de Bárcenas, a la madre de William de Taburete, le han caído 12 años y 8 meses y ya los está cumpliendo en una cárcel española. Y este fascineroso que nos deseaba la muerte, que fue coautor, cómplice, colaborador, cooperador necesario en unos crímenes atroces, el fiscal le pide 8 años y le darán una subvención. Le digo yo, a este le dan una subvención. A este le dan una subvención y un trabajo. Lo coloca Pablo Iglesias en el ministerio, sé que tiene. Tiene miedo el fiscal a que le tachen de racista por aplicar la ley. Yo supongo. Hay veces que los jueces en España parecen vivir en otro mundo. Tienen que entender cuál es la situación en la calle. Las penas tienen que ser proporcionadas a los delitos y no puedes tratar a los ciudadanos de forma desigual. Y tienen que ser mucho más graves las penas de los que hacen daño a las personas o causan la muerte que los que solo afectan a su patrimonio. Pero es que hay una lógica. No es que la ley, que ley ni que vainas. Es decir, yo estoy un pelín en ese tema en concreto, después de verlo de estos tíos y de ver el vídeo de estos tíos. Pues es más, fíjate, subimos el vídeo a Periodista Digital en el que se les escuchaba y al poco tiempo nos lo censuraron. Nos lo censuraron desde... Nos lo censuró. Y dije yo, pero bueno, vamos a ver, el testimonio de estos fascinerosos, explicando cómo van a matar a la gente y lo que se alegran mientras hacen explosivos, es relevante. ¿Es importante para la sociedad? Pues nada, nos lo colocan en privado y lo podemos ver los que estamos registrados. El que no está registrado no lo puede ver. Pues vale, haya ustedes. ¿Y por qué ha permanecido tanto tiempo escondido ese vídeo? ¿Por qué no se ha conocido antes ese vídeo? Bueno, pues que tendrían miedo, como siempre, de despertar el odio, el rechazo al emigrante. No sé si te fijas cómo se dan las notas de sucesos, los crímenes. En los crímenes de sucesos, si en Estados Unidos el que dispara es un policía blanco, en el titular, la palabra que pone es policía blanco mata. Lo primero, en cualquier periódico, en cualquier informativo español. Ahora, en España, si los que violan en manada a una niña de 14 años en Murcia son magrebíes o albaneses o la madre que los hizo, ningún medio nacional, ningún medio grande español, se atreve a poner ni la afiliación, ni el origen, ni las razones. Es como la violencia de género, la violencia doméstica. Que la violencia doméstica en España ha crecido o es más importante o es entre ciertos grupos de gente recién llegada a España que entre la gente que estaba aquí antes es evidente. Basta ver las estadísticas. Pero no lo puedes decir porque si lo dices te pueden tachar de racista, la gente tiene miedo a hacerlo, la gente no quiere, te dicen, hombre, es mejor no despertar. Oiga, usted no es quien, nuestra obligación como periodistas no es educar a la ciudadanía, que eduquen sus padres al personal o que lo eduque la escuela o el colegio. La nuestra es informar. Pues don Alfonso Rojo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo aquí con los espectadores de Estado de Alarma. Yo les pido encarecidamente a los espectadores que apoyen periodistadigital.es y punto com. No hay mejor sitio aparte de Estado de Alarma para informaros porque además ahí tienen una información muy contundente sobre televisiones como La Sexta, sobre Onda Cero, sobre grupos como A3 Media que no vas a encontrar en ningún sitio. Son realmente el azote de los grandes líderes de la izquierda radical, de los grandes propagandistas del gobierno socialcomunista y es justo reconocerlo. Así que métanse ya en periodistadigital.es o punto com que dirige nuestro amigo Alfonso Rojo. Eso lo podrán ver. Y no sean tacaños. Aporten un poquito. Claro. 10 euros que no necesitamos más. Un abrazo y a cuidarte, Javier. Claro, hay que ayudaros también porque la gente piensa que este tiempo es gratis y que a nosotros no nos cuesta prepararnos los programas y que luego... No, que bueno. Róminas. A ver. Yo el pasado trimestre pagué 72.000 euros de periodista digital de impuestos y yo cada vez que pienso que buena parte de esos impuestos se van a pagar las pruebas PCR particulares que se han cargado Pablo Iglesias para él y su equipo. Los tables de estos majaderos que calientan asiento en el Congreso. Los coches oficiales. me da iba a decir un retortijón iba a decir otra cosa peor me da un retortijón. Te vas a ir a Portugal Alfonso. Yo si esto sigue así siempre le he tenido un enorme cariño a Portugal tú sabes siempre, siempre y siempre he entendido que que tenía que bueno que somos parte de la misma cosa y somos mucho más próximos de lo que la gente piensa pero como esto siga así no es que me vaya yo nos vamos todos a Portugal. Un abrazo Javier. Muchísimas gracias un abrazo. 863 consultas que han venido a través del canal de Estado de Alarma y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando hice cuando di este paso de publicar porque claro yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú y mi forma de demostrar mi cabello y mi indignación con este pues voy a intentar a ver si puedo que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra apoyas un proyecto por la libertad de expresión has puesto una pancarta contra el gobierno te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Feli Revuelta presidente de Naturhaus propietario también de la Unión Deportiva de Logroñés dueño de este hotel maravilloso donde no se has alojado. Está mal que lo diga pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú que quieran dar a conocer sus productos y que quieran a su vez defender la libertad un proyecto como Estado de Alarma el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en Estado de Alarma ni por Estado de Alarma y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas por la libertad de expresión y por alojar a personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. La Iglesia de la Iglesia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!